A la iglesia acá en Tricostalacadense de Higüeyes, bienvenidos, eran amigos. De igual manera al arquitecto Acevedo, que está con nosotros por ahí. Guillermo, bienvenido, que trabajó mano a mano con Alexander para que este proyecto pueda ser una realidad. Le conozco también a Iri, que preside el comité de la comunidad, ¿verdad? Colón. Ya ha cambiado de directiva, pero no me lo habían dicho. ¿Quién es ahora? Yo se propone que se lo diga. Está bien, pues está bien. Para mí eres tú todavía. Me lo informas ahorita. De igual manera el presidente del Consejo de Seguridad Vecinal, Johnny, ¿dónde está por ahí? Johnny está ahí al lado de Iri. Y nada, a todos ustedes vecinos de la comunidad, los que ya están apuntados, los que están por apuntarse, a Erenio, ¿verdad? A todos los compañeros que trabajan en el municipio, también bienvenidos. En la mañana de hoy quisimos hacer esta actividad sencilla con la gente de la comunidad para simbolizar el inicio de este gran proyecto. ¿Por qué? Porque en mi caminar por cada uno de los sectores, y uno lee la prensa todos los días, uno se da cuenta de que cada día la población de nuestro país es una población más madura. y cada día hay más gente madura y menos joven. Y la realidad es que nos enfocamos y enfatizamos la mayoría de las obras de gobierno en calles, en carreteras, en canchas, en parques, en centros comunales, en proyectos como eso. Pero muy poca atención a una población que viene creciendo y que definitivamente merecen proyectos como estos, bienvenidas y muchas cosas más. El centro de cuidado de uno de Río Huelles va a ser el cuarto que vamos a estar trabajando en la ciudad. Ya tenemos uno en el pueblo, que es el de Manuel y Betáncez, tenemos el de Los Llanos, tenemos el de Villa Madrid, que no lo hemos podido inaugurar todavía por circunstancias que tenemos que solucionar. Y este que comenzamos a construir en esta semana para beneficio de cada uno de las comunidades de Río Huelles y puede ser Las Flores, Sabana Hoyos, que puedan recibir los servicios aquí. La experiencia ha sido magnífica, espectacular. La experiencia de Los Llanos es una experiencia rica, es una experiencia viva, porque la vivimos todos los días. No es un proyecto que dejamos, que construimos y que ponemos a la merced del que lo quiera utilizar, como es el parque, como es la cancha, como es el centro. Si la gente quiere utilizarlo bien y si no, allí está. Pero el centro de cuidado de uno es un proyecto que da una gratificación y satisfacción diaria, porque cada día que llegan nuestros viejitos, cada día que llegan nuestros viejos al centro, cada actividad que hacemos, cada experiencia que tenemos, es una experiencia nueva de vida y una experiencia que nos enriquece a todos. Yo tengo experiencias en Los Llanos desde viejos, desde viejas que, es la palabra correcto, eso de edad de oro, eso de, a la gente de avanzada, esos son como que frosting al bizcocho, son como viejos, coño, y que bueno, nuestros viejos, que viejos, queridos viejos, ¿verdad? Uno que decirle al viejo, uno levantarse, yo veo, le digo abrazo a mi vieja todas las mañanas y le digo todo lo que le quiero, ¿verdad? Este, tenemos experiencias de viejitos y viejas allí que, que, tenemos una que es espectacular, de depresión severa, 15 pastillas diarias, en la mañana, en el mediodía o en la tarde, y de verla hoy, con las pastillas normales de la presión y la cosa, y ser una persona totalmente editiva, ¿por qué? No, porque en el centro encontró una nueva familia. Este, mejor sus hijos no la iban a ver con la frecuencia que ella quisiese, a lo mejor no tengo, no me acuerdo del caso ahora, pero vimos varios allí. Por lo que le quiero decir con esto, son experiencias vivas, experiencias de vida todos los días, que nos motivaron a nosotros a emular ese proyecto y seguirlo hacia adelante. En el caso de Diosbueyes, pues, creemos, y tenemos mucha fe de que va a ser igual, tenemos, cada vez que yo hago una reunión me pregunto por el centro, cada vez que voy a algún sitio me pregunto por el centro, porque tenemos mucha gente que está deseosa de venir y participar. Se juega dominó, se canta, se baila, hacemos excursiones, desayunan, almuerzan, disfrutan, desayunan, comparten, se enchisman, vuelven y se alegran. El chismecito no lo puedo dejar aparte porque siempre pasa. Este, todo eso pasa en el centro, y la verdad que es gratificante, ¿verdad? Se enamoran, este, sí, se enamoran, están casados, los ya no tenemos uno que no besito en el centro del pueblo, hemos tenido boda, o sea que, que sabe Dios, este, dejen estar mirando para el lado, a ver si, si, si pesca algo, ¿no? La realidad es que es un proyecto vivo, ¿verdad? Pero el proyecto más que del municipio va a ser un proyecto de ustedes, es un proyecto de la comunidad, que quien lo tiene que abrazar y quien lo tiene que desarrollar y quien lo tiene que hacer más vivo que nosotros es la misma comunidad, es aquellos que estén jubilados, es aquellos que nos quieran aportar al centro, a los llanos va gente que a la manualidad, van que hacen diferentes cosas todos los días. Como ustedes ven, va a quedar espectacular, bonito, va a ser el proyecto prácticamente de entrada al barrio, ¿verdad? Se va a posicionar como el proyecto de la entrada al barrio, porque es prácticamente el primero que vamos a tener después de aquí la entrada. Y tenemos muchas esperanzas de que va a ser tan positivo como los demás. O sea que yo les dejo ese mensaje, yo les dejo esa encomienda de que el centro es de ustedes. Hay que cumplir con unos parámetros, no todo el mundo cualifica para participar, pero sí para aportar cualifica a todo el mundo. Son regulaciones de la oficina de la Procuraduría, de la oficina de personas de edad avanzada. Roxana López, que es la procuradora, usted la ha escuchado muchísimo defendiendo a los viejos de este país. Es un proyecto muy bien diseñado, bonito, distinto, que yo sé que va a hacer de gran impacto y de gran utilización para la comunidad. Tiene de todo, tiene baño, tiene área de actividades, tiene comedor, tiene cocina, tiene área de secación, el centro se puede utilizar por las noches para otras actividades también relacionadas con los viejos. Y con otro tipo de actividades, lo ya no hacemos de todo, reuniones de la comunidad, reuniones de seguridad, hacemos de todo, lo ya no hacemos de todo. O sea que bingo, hacemos actividades, todo ese tipo de actividad la podemos trabajar aquí. Y vuelvo y repito, además de la escuela, que es fundamental, además de gestar, pues el centro va a ser la otra entidad que va a estar viva durante todo el día, a diferencia de las actividades de las otras facilidades que se usan por la tarde. O sea que es una inyección adicional de vida a la comunidad que tenemos que apreciar y que tenemos que defender. El centro es de ustedes. Una vez terminemos de construirlo, yo se le entrego, aunque hay que trabajar en una serie de aspectos, pero es de la comunidad. O sea que ese equipo de comunidad tiene que también entender que tiene una responsabilidad adicional. Es un proyecto que tenemos gracias a la gobernadora Silvia María Calderón, definitivamente es parte del proyecto de comunidades especiales que todavía estamos trabajando. Yo le voy a decir una cosa con el proyecto. Yo le decime una carta de proyectos comunidades especiales esta semana pasada que todo proyecto que no hubiese comenzado, que lo detuviera. Y yo, este ya comenzó. Yo no me voy a detener. Este proyecto ya comenzó. Tiene los fondos asignados, o sea que yo no tengo por qué detener nada. O sea que hay que estar vigilante con esa carta porque yo no quiero entender. Por eso en mi caso le hice. Que es que no quieran que lo construyan. La carta está allí. Y nosotros, como ya estaba, ya había cuatro hoyos hechos y ya comenzó este no cualificado. O sea que vamos para adelante con el mismo. Muy bien, repito, es un proyecto de comunidades especiales de nuestra gobernadora, ¿verdad? Que visualizó este proyecto en muchas comunidades de Puerto Rico y que todavía no hemos terminado. Todavía faltan otras cosas interesantes por hacer. De igual manera, esta noche tenemos, jugamos florecentes aquí en la comunidad. Vamos a acoger el sector del cruce hacia Santa Isabel. Que todos aquellos que no fueron a la reunión del intercambio de bombillas encandescentes con florecentes, pues vamos a ir a visitarlos a las casas. La primera de algunas visitas que vamos a hacer, aquellos ciudadanos que no fueron a la reunión que hicimos en el centro comunal, fueron muchos de ustedes, fueron a buscar las bombillas florecentes y cogieron la charla, pero hubo gente que no fue, pues yo voy a ir a la comunidad, a cada casa de ustedes, a llevarles las bombillas que nosotros vamos a buscarlas porque queremos convertirla como un municipio florecente. Y concientizar la gente del ahorro energético que tanta necesidad tenemos hoy en día. De igual manera, Evelyn, ¿cuándo inauguramos el gimnasio? El 30 de abril a las 10 de la mañana. El 30 de abril a las 10 de la mañana es sábado. Inauguramos el gimnasio. Ese es otro proyecto de comunidades especiales que está en agenda, está brutal. Quedó brutal, las máquinas son de primera, quedó chulísimo. Hicimos, eso fue con el pastor Orlando. De ahí nacieron todas las cosas. O sea, que esto es una, cuando se une todo el mundo, las cosas fluyen, ¿verdad?, y las cosas se logran. se logran. Allí donde era la antigua iglesia, el gimnasio que es un proyecto de comunidad también que va a estar vivo. Proyecto que opera desde por la madrugada hasta por la noche. O sea, es otro proyecto más que la comunidad va a tener, que no tiene ninguno, no se lo digan a nadie, que después me van a caer arriba las demás, porque tienen gimnasio también. Si es el portón. Pues el 30 inauguramos el gimnasio, que quedó fenomenal y le voy a decir algo con mucha, vamos a, los viejos tienen que hacerle ejercicio al gimnasio, hay máquinas de caminar, bicicleta, pesa, hay un póster, verdad, brutal, un póster allí que me lo enseñó Evelyn, chulísimo, que son viejitos alzando pesa, no es broma, es verdad, está allí, o sea que eso es bueno para diabetes, para artritis, para el corazón, usted va allí y por las mañanas va a hacer una, a ese proyecto lo va a administrar la comunidad, ese proyecto no lo va a administrar el municipio, ese proyecto lo va a administrar la comunidad, si ya es viable o no es viable, es la comunidad, no es la renta, es la membresía bien económica, bien económica, son como 15 pesos mensuales creo, en el pueblo son 35, en los que hay en el pueblo, aquí son 15, eso está regalado, o sea que por las máquinas que hay ahí, por todos los equipos que hay ahí, está regalado, aire acondicionado, de todo ahí, o sea que es parte de las actividades que tenemos en la comunidad, pero nada, de mi parte agradecerle la presencia de ustedes aquí, eso denota el compromiso, yo sé que estamos deseosos de que esto ya esté terminado, ¿cuánto tarda? vamos a ponerle 9 meses, vamos a ponerle 10, 10 si no, si no sale un hueso de un indio, si sale el hueso de Giohueyes o Yucayex por ahí, no, 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 no está el contratista, si sale un hueso lo tapa, y para el carajo lo saque para afuera, está bien, bueno, de nuestra parte, en el pueblo cuando estaban transmitiendo la acera, que estaban sotejando la línea, yo tenía dos trancados de que no saliera un hueso, porque aquello es piedra, el pueblo es piedra porque no lo creas, es duro, y jompe, 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 no salía nada, y no salía nada, pero al lado del cine, al lado de la alcaldía, salió una pajilla y allí estaba el doctor Ortega antes, ¿no se acuerdan?, y el doctor Frontera, entonces yo empecé a pelear con la arqueóloga y dije, eso fue una fiesta de los Frontera y los Ortega, que se hendieron como patillas y celebraron y tiraron los platos para la calle y todo, eso no es de indios ni de españoles ni nada de eso, entonces fue una fiesta aquí cuando yo no había nacido tampoco, pero con todo eso no lo pagaron como dos meses, en lo que evaluaban si la vajilla era de los españoles o de los frontera, pero eso es parte de la cultura también, hay que defenderla, hay que entenderlo también. Bueno, de mi parte agradecerle a Evelyn, que ha hecho un gran trabajo en la comunidad, con defectos y virtudes y con críticas y elogios, ha hecho un gran trabajo y manejó este proyecto de comunidades especiales que usted es perfecto, nosotros no hemos tenido ningún señalamiento, y miren que me han tratado de coger por todos los lados, pero Evelyn hizo un trabajo espectacular, documentado, y nosotros por nada nos han podido detener los proyectos y dispararlos, o sea que en ese sentido tengo que agradecerle un aplauso a Evelyn de la comunidad, y nada, yo le dejo con Sandra para que siga el protocolo, yo soy loco rompiendo los protocolos también, y nada, de mi parte muchas gracias a todos, y que esperemos que terminemos lo más pronto posible, y que ya para Navidad por allá podamos estar, Año Nuevo, podamos estar inaugurando el proyecto, por la gracia de Dios. Muchas gracias.